Gracias por permanecer en sintonía con nosotros. Y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, INDRI, entregó unos 17,612 metros cuadrados de terrenos, además de un reservorio a los comunitarios del sector Villanueva en el municipio de Navarrete, los cuales serán utilizados para el reguío de terrenos de tabaco y para un proyecto de esparcimiento de los residentes de esa comunidad y sus visitantes. El director regional del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Rafael Romero, manifestó a los comunitarios que por disposición del director ejecutivo de la entidad, Olmedo Cava, se les hizo entrega de la propiedad para que la misma sea utilizada para el bien común de esa demarcación, puntualizando que seguirán recibiendo ayuda del Estado Dominicano a través de la institución, ya que el mismo es un mandato preciso del presidente de la República, Luis Abinader, quien dijo, está interesado en que cada ciudadano que desee cosechar lo haga contando con los recursos que requiere y al mismo tiempo contando con el apoyo del gobierno. Romero se comprometió a habilitar el reservorio y abastecerlo de agua del canal Ulises Francisco Espaillat para que el preciado líquido no les falte a los productores de esa zona. Tanto ustedes como yo y la gobernadora y todas las personas que estamos aquí nos sentimos muy complacidos, nos sentimos altamente agradecidos de Dios por haber podido tener ya este objetivo logrado. Realmente, cuando ustedes se nos acercaron allá en nuestra oficina, nosotros estudiamos el caso y vimos que realmente ustedes tenían razón. Revisamos y buscamos las documentaciones, vimos que ese espacio le pertenece al INDRI y lo que ustedes querían era algo beneficioso para la comunidad, no para una persona en particular. Pues hicimos los arreglos de lugar y ya hoy podemos celebrar con júbilo este logro. Gracias, gobernadora. La gente venía a esparcirse aquí, a ejercitarse y también que se iba para el proyecto de abastecer de agua a las tierras que son secas. ¿Cómo se sienten ustedes con las autoridades? Hasta ahora estamos conformes, tienen deseo de trabajar, esperemos que sigan así y que podamos ver hecho en realidad este proyecto. ¿Cuál es su nombre? Marcelino Dizla.